Terminado ya el compromiso por la fecha número 12 del campeonato sub-17, Palestino que le ganó por 6 tantos contra 2 a Cobresal. Y aquí estoy con una de las figuras de Palestino, la capitana Yanara Sobarzo. Yanara, felicitaciones por el triunfo y qué análisis hace precisamente de esta victoria ante el elenco de Cobresal. Más que nada el análisis es que mi equipo está mejorando. Como empezamos la primera rueda, tuvimos un cambio de profesor en realidad. El cual igual nos sirvió harto, estamos haciendo mucho más físico, que es lo que más nos tiene en un bajo nivel. Pero más que nada el juego colectivo, el juego colectivo que estamos realizando se está anotando y así vamos llegando al arco y haciendo los goles para tener el triunfo. Es cierto que hoy día comenzaron perdiendo ante Cobresal, pero se supieron reponer, llegaron los goles. Hubo muy buen trabajo ahí de Ashley Hurra en medio campo para habilitar bastante a Maite Tapia, también a hacer más partícipes a Danitza Martínez, pero tú en defensa comandabas los hilos. ¿Cómo fue el tema de saber reponerse de ese gol en contra? Bueno, la verdad empezamos desordenadas en el medio campo. Quedábamos mano a mano en la defensa, entonces tuvimos que retrasar a una. Que quedaran ella y mi compañera, la otra central con marca, yo sobrar para hacer las coberturas. Entonces así no nos llegaba el pelotazo a la espalda donde yo podía tomarlo. Y eso fue, por ejemplo, lo que pasó a la inversa, porque en Cobresal pasaba bastante precisamente Danitza Martínez a la espalda de Fernanda Velázquez. Fue una muy buena observación esa en parte de ustedes de mejorar esa zona en defensa. Y también el tema de que llegaron los goles rápidamente, sobre todo en el segundo tiempo. Se vio un Cobresal que empezó mucho mejor el segundo tiempo, pero ustedes se supieron rearmar y nuevamente llegaron los goles. Sí, exacto. Quisimos seguir aguantando. En ocasiones, obviamente, íbamos a atacar cuando se nos diera. Pero más que nada teníamos que mantener el resultado para sumar los puntos que tanto nos sirven en la tabla. Así es, ahora llegan a 18 puntos en este torneo. Bueno, hablábamos de la proyección del grupo en general. Ahora tú, ya este sería prácticamente tu último año en esta división sub-17. Ya por edad vas a pasar al equipo adulto. ¿Cómo te proyectas ya en esa transición? La verdad, no me siento preparada aún. De verdad. Pero voy a seguir entrenando para llegar al nivel que necesito y poder ganarme un puesto el otro año en la serie adulta. Bueno, además que todavía te queda toda esta segunda rueda de la sub-17. Así que quizás con eso también te va a ayudar a sentirte más preparada, a tener esa madurez que a veces uno piensa que le hace falta. Pero la verdad es que en cancha ha demostrado bastante madurez futbolística, bastante madurez como capitana. Por algo tiene el brazalete y ha demostrado ser una de las referentes del club. Y eso lo pueden atestiguar aquí mis compañeros atrás de cámara. Así que, de nada, la verdad que esa transición va a ser, yo creo, muy buena. Va además a tener varias compañeras como Yastor Realba, si es que Dios quiere, como la Cote Urrutia, como Maya Hernández, que te van a ayudar también en esa transición con su experiencia de pasar de la sub-17 al equipo adulto. Bueno, Yanara, la cámara de Pasión Ninja es toda tuya. Los saludos que quieras mandar. Mandar un saludo a mi familia que ve los partidos a través de este medio. Mandar un saludo a mi mamá que siempre me acompaña a todos los partidos. Más que nada, un saludo a toda la barra de Palestino que siempre está presente, apoyándome. A la mamá Lescarle, a la mamá La Paz, a La Pasita. A todos, en realidad, y que nos sigan apoyando en todo, porque necesitamos apoyo, creamos igualdad entre el fútbol femenino y masculino, y para eso se necesita apoyo. Así es, se necesita mucho apoyo. Y pequeño paréntesis, ¿se le olvidó algún saludo, chiquilla? Un saludo a la ñata, a la bárbara. Sí, por si acaso, porque le están mandando los saludos aquí abajo, precisamente. Estamos en una parte bien elevada y le están mandando los saludos aquí abajo a la de Yanara. Yanara, muchas gracias, felicitaciones por el triunfo y a seguir trabajando en lo que viene. Ahí está, Yanara Sobarzo, de Palestino.